No chinglen No me chingles Cumples tantos años que ya se lleva el pastel de pinches velas Se prenden estas primero Ah pinche gente vieja, pa' que viven tanto No prenden a mi jovencito, chamaco Recién nacidito Vale pues Dalila, ya te vi eh No pues gíralo pa' que se vea, yo no voy a ir para allá Tú dale, ahí está Hasta por un pinche helado le pusieron velas ¿Cuántos años cumples? ¿99 o qué? Es que 30 No, ni madre Nomás tus años Y aquí está Dalila que volvió a nacer Después de su cirugía del corazón Bien Dalila, bravo Gracias a Dios ¿Le cantamos en inglés? ¿Para que más rápido? Sí Uno, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Se está quemando más rápido Happy birthday to you Correle, correle Correle, correle Correle, correle Te estás poniendo vieja A disfrutar nuestra rebanada de coronavirus A ver Mira Se le hizo un hoyo a tu mantel De plástico Que a toda madre sirve de que tiras esta cochinada de mantel de plástico Cómo me estorba Se pegan los libros Se pegan los brazos Se pegan las botellas Se pega todo en el pinche plástico Pero no le ensucian su mantel Se pegan esta Espérame, espérame A ver, a ver, a ver Me entró al ojo ¿Comiste con el ojo pastel o qué? Es que no le quiso morder A ver Dalila Tú fuiste, ¿verdad? Tú fuiste, Dalila ¡Fue Dalila! ¿No quisiste morder el pastel? ¿El pastel se mordió a ti? Ojos de pirata Dale pasos a todos, Miguel Ay, papá Dice que darle su abrazo Pero dice que darle su abrazo de coronavirus Pues ya qué, ni modo ¡Feliz cumpleaños! A la 1, a la 2, a la 3 Coronavirus, coronavirus, coronavirus No, no, no 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 No te pases Acá está Irma, eh Muy pasadita de lanza Y habla mucho pinche inglés No me eche inglés Y aquí me tienen cocinando ¿El cumpleaños cocina? Porque quiere que le quede perfecto, ¿no? Ay, es que soy bien piquita Hace rato le dije a Miguel Pasa los platos Que te pasaran los platos ¡Agui! ¡Ew! En mi lista de regalos del otro día No puse una guitarra ¿Sí? ¿Sí puse? Sí Me va pidiendo regalos en tu cumpleaños ¡Ey! Eres como el niñito Dios Traes regalos en tu cumpleaños Mira, eso es Chocolate, yo creo Sí, es que primero tengo que hacerla hervir Y luego ya le he hecho el chocolate Y ya está listo Ah, bueno Tampoco me vuelve conmigo Gracias.